Primero fueron los de una parte aquí de Sedatum y otra parte del gobierno. También fueron los de Infonavit. Fueron, tomaron medidas en la casa, nos dijeron hasta dónde iban a tumbar la casa, a demolerla, porque la casa está en completo peligro para todos nosotros. Pues hay peligrando que las casas se caigan, los techos se están cuarteando también. Y esperando que no sea más grande ahora con las lluvias. Y cada vez que está para llover ya tenemos el miedo encima de que vaya a ser igual.